Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, por haber compartido esta ceremonia también con la ciudadanía, el rol que cumplen los medios de comunicación siempre es muy importante. Quiero agradecer también la presencia de las autoridades en el acto hoy día, que dan una importante señal de unión y de lo que significa este momento para el país y para los chilenos. En ese sentido, también comprometernos con Aldo y con los demás consejeros a que vamos a hacer un buen trabajo para representar a los chilenos que nos escogieron. Sí, yo también quiero reiterar, como ha hecho la presidenta del Consejo Constitucional, los agradecimientos a quienes han hecho posible, desde luego, llegar hasta este momento de un proceso cívico, político tan relevante para todo el país. Y agradecerles, desde luego, el interés que ustedes manifiestan al estar presentes en este punto de prensa. Ustedes nos pueden, desde luego, contribuir, ayudar a que, ojalá, todas y todos los ciudadanos estén muy atentos y debidamente informados de cómo avanzamos en este proceso que estamos iniciando. Por lo tanto, tampoco tenemos tantas novedades en el día de hoy. Yo tengo un rol institucional, por lo que no me corresponde referirme a una bancada en específico. Así que esa va a ser la línea a seguir. Nosotros, con el vicepresidente, tenemos el deber de coordinar el trabajo que se vaya desarrollando y eso es lo que vamos a hacer. La soberanía reside, en parte, en los consejeros que debemos desarrollar este trabajo. Por tanto, es tarea de todos llegar y rescatar qué es lo que puede ser del proceso anterior y también establecer el marco mirando hacia el futuro, usando como insumo, como dije también en mi intervención en la sala, el texto entregado por los expertos, que creo que es un buen punto de partida. La relación que vamos a tener con todas las bancadas va a ser la más cordial. Mi disposición, como lo dije al diálogo, es constante y permanente. Aquí somos 50 consejeros electos, todos representantes de la ciudadanía. ¿Qué le parece a usted la bajada de Ninovka, la consejera Ninovka, que finalmente iba a hacer la carta para presidir el consejo? Este es un punto de prensa institucional, por lo que no me corresponde referirme a materias que pueden corresponder a un partido u otro. Muy cordiales, ¿no? Muy cordiales, desde luego, no solo desde la partida. Será así durante todo el proceso, porque nuestros deberes cívicos que hemos comprometido hoy ante el país, con una solemnidad que tiene todo ese sentido, ¿no? Que aceptamos un cargo para representar a todas y a todos quienes integran la ciudadanía en el país. Y por lo mismo vamos a hacer el mayor esfuerzo, porque el consejo cumpla con su cometido y que garanticemos desde luego a todas y a todos la transparencia, la participación. Tenemos una tarea muy ardua y vamos a distinguir siempre muy claramente entre nuestras respectivas pertenencias ideológicas o políticas muy legítimas, por lo demás, con lo que nos corresponda hablar, con lo que nos corresponda hacer a Beatriz en su calidad de presidenta del Consejo Constitucional y a mí en mi calidad de vicepresidente del Consejo Constitucional. Nosotros ahora no representamos para este efecto a quienes, desde luego, nos apoyaron e hicieron posible que llegáramos a ocupar estos cargos. Se ha producido aquí una cierta transformación. Ahora nos debemos al Consejo Constitucional y a las instituciones que forman el entorno del Consejo Constitucional. Yo creo que hay que ver cómo hacer la integración de las comisiones y respetar el trabajo que haga cada uno de nuestros compañeros en su comisión. Me imagino que cada bancada se coordinará internamente y yo cuando tenga asignada mi comisión puedo referirme a las materias que me corresponden. Muchas gracias. ¿Visepresidente? Sí. Nosotros, obviamente, estamos recibiendo hoy día un texto. Eso es lo oficial. Y vamos a, precisamente, orientar una deliberación en que queremos que todos puedan participar de la manera más, yo dije, edificante. Y queremos ayudar entonces también con la austeridad que se necesita para que el proceso se lleve a cabo en las mejores condiciones. Obviamente que tenemos en lo personal aspectos, contenidos que vamos a poner en discusión, pero lo vamos a hacer en los momentos que corresponda. Y por ahora queremos ser muy respetuosos con las y los consejeros a efectos de pronunciarnos en el momento en que se abra efectivamente la deliberación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!